Ay mi amor Y como aquí no puedo estar, iré vagando por la vida Como la errante golondrina, que nadie sabe a dónde va Y como aquí no puedo estar, iré vagando por la vida Como la errante golondrina, que nadie sabe a dónde va A dónde va, a dónde va Arriba de las estrellas, donde está el reino de Dios Allá quisiera estar yo, hombre para no sufrir por ella Y como tú dices que yo, he sido la cruz de tu vida Ahora me voy pa' la Guajira, y me despido, adiós, adiós Y como tú dices que yo, he sido la cruz de tu vida Ahora me voy pa' la Guajira, y me despido, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Y ten cuidado, que en la Guajira las mujeres son bonitas Caminando por la tierra, o navegando en el mar Quizás llegar y encontrar, un lugar en donde no haya pena Y como no lo puedo hallar, sigo vagando por la vida Lo mismo que la golondrina, que nadie sabe a dónde va Y como no lo puedo hallar, sigo vagando por la vida Lo mismo que la golondrina, que nadie sabe a dónde va A dónde va, a dónde va Hace tiempo había pensado, ausentarme de Colombia Lo siento por la persona, obede mi compadre Emiliano Porque él es lo mismo que yo, sigue vagando por la vida Como la errante golondrina, que se despide, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Y como tú dices que yo, he sido la cruz de tu vida Ahora me voy pa'l agua, guajira, y me despido, adiós, adiós Y como tú dices que yo, he sido la cruz de tu vida Ahora me voy pa'l agua, guajira, y me despido, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Compadre Sergio Cabrera Que el pueblo se lo agradece Adiós, adiós, adiós Y como tú dices que yo, he sido la cruz de tu vida